como hemos visto hasta el momento los tipos de datos funcionan como una clasificación que especifica qué tipo de valor tiene una variable y en javascript podemos guardar variables de tipo string de tipo número arreglos objetos etcétera pero qué otro tipo de variable podemos guardar en javascript que no hemos visto hasta el momento en el curso pues justamente el tema de hoy funciones vamos a pasar de una vez al código y con led vamos a declarar una variable test function o sea función de prueba y podemos ser explícitos a la hora de asignarle un tipo de dato utilizando la sintaxis de notación con dos puntos function con mayúscula y ya con su tipo de dato asignado la podemos inicializar como una función flecha que imprima el string con console.log soy una función de prueba al igual que con los tipos de datos que hemos visto hasta el momento si intentamos reasignar el valor de esta variable a un tipo de dato diferente vamos a ver el mismo error que ya hemos visto en los vídeos anteriores tratamos de reasignar la variable test function a un número diciendo que test function es igual a 10 y podemos comprobar el mismo error de siempre haciendo hover sobre la línea del error también veamos rápidamente que si asignamos la variable cuando la declaramos no es necesario indicar su tipo explícitamente declaremos de hecho otra variable llamada another function otra función y le asignamos inmediatamente una función flecha que imprima con console.log puedo imprimir soy otra función de prueba en este caso haciendo hover sobre el nombre de la variable podemos comprobar que el tipo de dato de another function es una función en este caso pues una función flecha y sólo vamos a poder reasignarle su valor si esos nuevos valores son funciones también y ahora que hizo hover tal vez se preguntarán qué es este void vamos a poner otra vez por acá qué es este void que aparece por acá después de la función flecha esto lo que hace es indicar el tipo de dato que está devolviendo la función en typescript cuando no utilizamos la palabra clave return dentro de una función el tipo de dato del valor que devuelve la función es de tipo void acá abajo voy a declarar una función nueva con led llamada void function también es una función flecha y también imprime con console.log un string pero en este caso va a devolver soy una función que devuelve void y abajo declaremos otra variable en este caso una variable a y va a almacenar el valor de devuelto al llamar a la función void function si hacemos hover ahora sobre a comprobamos que el tipo de dato asignado es void y por lo tanto no podremos reasignar su valor a otro tipo de dato si por otro lado indicamos explícitamente que a sólo pueda contener valores de tipo number typescript nos debería indicar el error que la función devuelve void y que void no se le puede asignar a una variable de tipo number como ya aquí estamos hablando de valores retornados por funciones entonces vamos a cortar esta parte del código y la ponemos debajo de esta cabecera ahora por el contrario bueno voy a comentar esta línea que tenemos por acá vamos a crear otra función más esta función se va a llamar 2 plus 2 2 más 2 en inglés y es una función flecha que devuelve el valor de sumar 2 más 2 return 2 más 2 al hacer hover sobre el nombre de esta función vemos que el tipo de dato que devuelve es number porque 2 más 2 devuelve 4 que es un número y si asignamos al valor de una variable la ejecución de esta función por ejemplo diciendo que let b es igual a ejecutar 2 plus 2 vemos que podemos realizar esta asignación sin problemas y que el tipo de dato debe fue determinado por typescript de manera implícita como un número tal y como lo esperábamos ahora pasemos a hablar sobre el último tema de hoy que es sobre pasar valores a funciones como parámetros vamos a crear una función con let llamada double que va a recibir como parámetro una variable no de número y lo que va a hacer esta función es devolver más 2 por 2 claramente nuestra intención con esta función es que reciba un número como parámetro y devuelva el resultado de multiplicar ese número por 2 si hacemos hover sobre el nombre de la función vemos como esperamos también que la función devuelve un valor con tipo de dato número entonces más abajo podemos declarar una variable llamada c y asignarle el valor de llamar a double con el parámetro 2 luego también podemos declarar una variable d y asignarle el valor de llamada función double con el número 6 vemos que typescript no nos está indicando ningún problema y si imprimimos en la consola la variable c y d deberíamos obtener 4 y 12 entonces escribamos console.log vamos a imprimir la variable c y la variable d vamos a compilar este código corriendo la consola npm run tsc vemos aquí que la consola nos está devolviendo un error y es que se me olvidó comentar esta línea de código por acá entonces lo comento guardamos este código y volvemos a compilar listo el código compiló sin problemas pasemos al navegador y abramos la consola en los developer tools para ver que se imprime los valores 4 y 12 todo perfecto y como esperamos hasta el momento ahora vamos a simular pues posibles errores que son relativamente comunes qué tal si declaramos una variable pero en vez de pasarle un número como parámetro le pasamos un string o una hilera de caracteres por ejemplo double factoriales por el momento pues no vemos ningún tipo de error podemos guardar sin ningún problema inclusive vamos a imprimir el valor de en la consola y a volver a correr en pm run tsc ya en la consola vemos que se imprimió n a n que en javascript representa not a number y si nosotros esperábamos utilizar un número como resultado de ejecutar esta función puedes recibir not a number en la aplicación es muy probable que nos presente potenciales errores por todo lado en nuestra aplicación para prevenir esto entonces vamos a indicar que el tipo de dato de no del parámetro de esta función va a ser de tipo nombre como indicamos que en un siempre tiene que ser un número ahora typescript nos está mostrando un error cuando intentamos pasar este string y corregir este error desde este momento nos va a prevenir un montón de potenciales problemas vamos a crear ahora otra función le vamos a poner de nombre concat de concatenación y lo que quiero que haga es que tome dos strings que le pasamos como parámetros un string a entonces de tipo string y un string b de tipo string también y lo que va a hacer esta función es devolver un string concatenando los dos parámetros que le pasamos entonces return recordemos que el operador de suma cuando se lo aplicamos a hileras de caracteres lo que hace es justamente concatenar las luego vamos a crear una variable result que va a almacenar el resultado de llamar a concat y vamos a pasar únicamente el string web tutoriales como nosotros indicamos que la función concat recibe dos parámetros typescript considera que tenemos que pasar esos parámetros obligatoriamente y nos está indicando que no estamos pasando un segundo parámetro la función concat por aquí leemos que se esperaban dos argumentos pero sólo se obtuvo uno y que falta el argumento para ver entonces pasemos como argumento para ver el string es genial vemos primero que ya no tenemos ningún error si hacemos hover sobre concat podemos ver como esperamos que lo que devuelve es un valor de tipo string y si hacemos hover sobre result vemos que es una variable de tipo string voy ahora a modificar un poco la función lo primero que voy a hacer es agregarle un tercer parámetro de nombre le voy a poner reverse y voy a decir que sea de tipo booleano con esta modificación lo que quiero que haga la función es que si reverse es verdadero concatene las dos hileras de caracteres pero primero b y luego a y las devuelvo a presupuesto con return y si reverse es falso o si no nos lo están pasando a la función entonces va a devolver a más b como a esta llamada ahora le falta un tercer argumento typescript nos está mostrando un error entonces lo que tenemos que hacer es pasar ese tercer argumento puedo pasar true el error se elimina puedo pasar false también se elimina pero qué tal si quisiera que este parámetro fuera opcional voy a eliminar este tercer argumento y typescript nos va a volver a gritar que hay un error en la función porque todavía no sabe que queremos que reverse sea opcional para indicarle eso typescript tenemos dos opciones la primera después del nombre del parámetro podemos agregar un signo de pregunta este signo de pregunta le indica a typescript que este tercer parámetro es opcional y que no nos tiene que gritar pues si no lo pasamos como argumento como vemos se eliminó el error y la segunda forma de decirle a typescript que este parámetro es opcional sería indicando un valor por defecto para ese tercer parámetro por ejemplo podemos decir que por defecto reverse si no nos lo están pasando va a ser false ahora typescript ya sabe que reverse es un parámetro opcional y no nos tiene que gritar no nos tiene que indicar si no se lo estamos pasando y perfecto mundo con esto vamos terminando esta lección donde aprendimos un montón a cómo interactuar con funciones cuando estemos escribiendo código typescript importante antes de despedirme es que si queremos indicar parámetros opcionales a funciones que estos parámetros son los últimos que tenemos que declarar en la función y siempre van a ir a la derecha de los parámetros que son obligatorios no olviden y yo sé que las lecciones han estado un poco pesadas en materia de teoría y de hecho todavía nos faltan algunos temas teóricos que ver pero prometo que son temas que nos van a hacer de mucho provecho de aquí en adelante de todas maneras si te está gustando el curso como siempre te pido un like allá abajo y que te suscribas a web tutoriales para que no te perdas los que vienen nos vemos